Hoy, a mediodía, se concretó la intervención en el club. Ahora la provincia designó, la persona jurídica designó a la señora Ivana Bianchi, que es diputada nacional, es la presidenta de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados y es la esposa del búfalo, Funes, que para nosotros es un héroe y es un personaje requerible, muy trabajador y apasionado. Va a ser la primera mujer que va a estar en la AFA. Ya se puso al club y miren cómo algo que parecía una tragedia se va a convertir en algo muy bonito. Ya en la AFA hablamos con el señor Tabuada y regularizamos la... que el estudiante sigue, por supuesto, sigue jugando. Ya se conectó Ivana con el director técnico, o se estaba conectando en estos momentos, para llevarle tranquilidad al plantel. Y bueno, la primera fecha la juega acá en la provincia de Buenos Aires. La próxima fecha, que es el miércoles, que viene. Y la otra, que juega de local, ya está preparándose en San Luis un enorme festejo. Y tal vez se haga con todas las hinchadas de los clubes como una fiesta del fútbol de que vuelve a su casa estudiante. Así lo estamos viviendo en San Luis. Lo que era una tragedia en la administración del club, y haberse llevado el club a jugar a la localidad de otro lado, una barbaridad que no pasó nunca en la historia del fútbol argentino por este señor, Ahumada, bueno, ahora esto se está convirtiendo para la provincia, bueno, en una fiesta, en una fiesta. Recuperar el club, sus hijos vuelven a casa y la albiverde a los estadios de San Luis. Es un club, estudiante de un club centenario. Ahora cumple 100 años. La provincia ha seguido trabajando con el club, pero no con él. Trabajamos con el club y le hemos aportado y dado dineros para que mantenga las divisiones inferiores que están jugando también a nivel nacional. Y a San Luis vino la delegación de River, de Boca, bueno, los que juegan en esas divisiones vinieron a jugar a San Luis y lo financió el gobierno de la provincia. Lo que no le decimos, le dijimos, señor Ahumada, usted tiene que transparentar la finanza del club, tiene que transparentar las asambleas truchas que ha hecho, tiene que transparentar todo esto si quiere que nosotros lo apoyemos. Y por supuesto que no lo transparento hoy, ahí terminó, desencadenó en esto. Sin perjuicio de otras cosas que yo no me meto. Que me dice Ahumada, desafía, que si tengo pruebas, están las pruebas, están las pruebas. Están en la Procuración General de la provincia y en el juez del crimen. Así que, y la Fiscalía de Estado.